Esto de Ferly García que se ha vuelto básicamente el tema hablar, la salida de este muchacho de 19 años llorando del campo cuando su técnico Arturo Reyes lo saca al minuto 37. Yo me pregunté, ¿qué está pasando por la cabeza? ¿Qué diferencia va a ser sacar un muchacho al minuto 37 y no terminar los 45 minutos? Y por otro lado, la respuesta que da Reyes supuestamente es porque Ferly no sostenía la bola. No aguantaba la pelota. Tenemos el audio incluso, tenemos el audio. Vamos a escuchar el audio si lo tienen ya listo. Esta es la respuesta de Arturo Reyes del por qué saca a Ferly García en el minuto 37. El cambio de Ferly, no estábamos buscando que Carmelo fuera sumando minutos después de su lesión, pero vimos que le costó un poco a Ferly. Necesitábamos un hombre que pudiera aguantar un poco más el balón en ataque y por eso lo hicimos. Por eso lo hicieron. No hizo ninguna diferencia, ni siquiera mejoró el segundo tiempo. Yo me pregunto, yo creo que Carmelo sí entró con más ganas, entró con más velocidad, que sabemos que es el estilo de jugar de Carmelo Valencia. Pero ustedes vieron a Carmelo Valencia aguantar más la pelota, y tú lo viste. ¿En qué partido? Porque en este no. Porque en contra Santa Fe no. Es más, con Santa Fe, todo el tiempo. Buena pregunta, Guti. Fueron 72,6% de posesión en general. Y la pregunta es, sacar a Ferly García no era también matar a un jugador. Porque yo lo vi con... Pero Mateo, antes de que des tu opinión. Yo vi esto con Teófilo, siendo ya un jugador veterano, Peckerman lo sacó a los 25 minutos de un partido de Colombia-Argentina en Copa América. Pero a los 25, bueno, ok. Mira, yo creo que el técnico... Yo creo que quería decirte una cosa, Mateo. A nosotros nos traen este señor, Arturo Reyes, porque interpreta a la gente joven, supuestamente. Fue el técnico de la selección sub-23, sub-20, y mucha gente no le gustaba a él como técnico con la selección joven. Celebraron su... Celebraron su salida. Nos traen a este señor, sacan a Perea, a Maranto Perea, porque Maranto no quería meter a los jóvenes. ¿Y qué ha hecho este señor de diferente de lo que hizo Maranto Perea? Absolutamente nada. Y encima saca y humilla, literalmente, a un muchacho de 19 años que no entiende por qué lo sacan a los 37 cuando estaba dando todo. Lo bueno sería, Mateo. Sí, pero quiero debatir ese punto, dándolo todo. Yo creo que Félix García... Bueno, primeramente se le notó que todavía no está al 100% físicamente porque él tuvo una lesión. No es fácil para un jugador que es de la costa ir a Bogotá y jugar por primera vez a un nivel más alto. Sí, claro. Obviamente hasta ahora ha jugado más que todo con Barranquilla FC. Pero yo creo que el técnico tiene todo el derecho de sacar a un jugador no importa en qué minuto del partido. Si le da al equipo la mejor oportunidad para ganar. O sea, yo critico la decisión de Reyes no por razones sentimentales. Critico la decisión de Reyes porque la justificación que es la, el criterio que es la, no tiene sentido. Entonces antes de entrar en, porque, porque esta situación se presta para, para muchas teorías. Y antes de entrar en esas teorías, porque yo creo que hay que, hay que analizarlas. Quiero tomar primero las palabras de, del, del, del técnico. Y, y ver qué tanto aguantan. Porque entonces en ese audio que escuchamos Arturo Reyes dice. Quería en ese momento, un jugador que aguantaba más la pelota. Ni Félix García, ni Carmelo Valencia son delanteros que aguantan la pelota. Incluso, Carmelo Valencia y Félix García son jugadores muy parecidos. En el sentido que, en el sentido que los dos le favorece perseguir la pelota el pase adelantado por su velocidad. Ahora, Carmelo es un poquito más veloz que Félix. Félix tiene mejor regate, yo creo que, que Carmelo. Pero ninguno de esos, de esos jugadores se alinea con ese perfil de lo que se buscaba según Arturo Reyes. Entonces, ¿por qué es que esos dos jugadores son convocados? ¿Por qué no Martínez Borja? ¿Qué es el estilo de jugar de Martínez Borja? Son preguntas que nos tenemos que, que, que preguntar. Entonces, para mí, ahora sacando conclusiones, ahora entrando en la área de las teorías. Ahí está la música. Para mí, la sacada de Félix fue un desquite. Un desquite total. De Arturo Reyes. Ahora, la razón por el desquite. Hay varias opciones. Hay varias opciones. Mi teoría. Mi teoría. Bueno, ni siquiera teoría. Yo creo que él lo saca para solucionar un problema que realmente no es de Félix García. Sino del técnico. Es problema del técnico y es problema de los volantes ofensivos atrás, que están detrás del delantero. Y es crear momentos ofensivos de calidad. Opciones de gol que no son simplemente Cariaco tomando, tomando un tiro desde la distancia. O en Estroza tirando un tiro desde la distancia. Opciones a gol que realmente tienen posibilidades de ser gol. Más veces que no. Muy pocas veces Junior. Uno ve la estadística de los remates del Junior. Y dice, bueno, Junior debió jugar bien en ese partido. 26 remates. 15 remates. Y uno se da cuenta que la mayoría son de puntos en la cancha muy ineficaces. Por eso el equipo no mete goles. A pesar de tener un número alto de remates. Son oportunidades de poca calidad. Y eso no es culpa de Félix García. Porque aunque yo no estoy muy impresionado con las otras tres opciones. ¿Qué es más probable? ¿Que los cuatro delanteros que tenemos sean malísimos? ¿O que el sistema que tenemos sea malo? Es más probable que sea el sistema. Porque Martínez Borja ha rendido en otras partes. Sebastián Herrera. Yo te digo que es que hay que hacer... Sebastián Herrera no es Pelé. Mateo, hay que hacer una limpieza en los camerinos del Junior. Claro, Sebastián Herrera ha rendido en otras partes. No es el superjugador. Carmelo Valencia ha rendido más incluso en el Junior con Amaranto Pérez. Se veía mejor. Metió un gol contra Fluminense en Brasil. De cabeza. De cabeza. No fue cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Es Félix García o no? Es... Es... Es desviar la atención del sistema de Jueva de Arturés al juvenil.